Fíjate, porque ya te está tapando el pitido, cambio. Ya, que de momento no llegó, cambio. Bueno, cambio. ¿Jugáis mañana, cambio? Sí, 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 sí. Nah, pero nosotros están de festejo, cambio. A ver si los pillan de fiesta, cambio. Sí, sí, sí. ¿Quién va? Estuve leyendo el periódico ayer. Ay, no sé quién queda afuera, pero uno de estos es importante. Queda, queda afuera, eh, cambio. ¿Quién queda? Eh, no es por ti, cambio. Sí, cambio. Eh, importante no hay nadie, cambio. Tan, no, bueno. Ay, ¿quién queda afuera? Bueno, uno de estos, uno de estos, más o menos, ¿qué tal? Uno de los nuevos, me parece. Todavía no daba el nivel. Uno de estos nuevos, cambio. Vale, 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 vale. Tú vas a ver y jugáis en las diez, a ver si este cambio. Sí, yo quería mañana empezar a coger el ritmo de horarios y de tal, pero me parece que no va a poder ser, cambio. No, 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 porque si por ti es solo diez, y luego, a través de un canal, cambio. Ya, te lo digo yo, cambio. Vale, 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 bien, vale, bien, vale, bien. Pero cuando tuvieron la comida en el chiringo, cambio. El día del partido, el día del partido, ellos ya llegaron tarde, porque a mí me llamaron por la mañana y tal, a ver qué hora era. Y le dije, el primero a las cuatro, y después según como queden, juegan a una hora u otra. Y ya llegaron como para cuatro y cuarta, cuatro y veinte. Bueno, y después según acabó el segundo partido, ellos fueron. Y claro, creo que Buf, 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 cambio. ¿Fueron otra vez por el chiringo, cambio? Él sí, él sí, cambio. Buf, 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 ¿entonces, enero ahí también, cambio? Ay, no sé, no sé, estaba con los amigos, no con la familia. Estaban con los amigos. Bueno, estaba ella con el carro y coche, así que estarían todos, cambio. Buf, 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 ¿estaba, lo sé cómo va a ver, cambio? Sí, cambio. Vale, 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 vale. Vale bien, cambio Me entiendes Y que fue diciendo que Buff Y le dijeron, bueno, anda, eso es porque es tuyo Porque es el tuyo, ¿no? No, 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 no tiene nada que ver, cambio No tiene nada que ver, cambio Eh, pero pues resulta Que ahí atrás se lo le dijo que Buff Eh, todo el mundo Hay tres años que anda por ahí Dando vueltas, eh, cambio Sí, 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 nada, le diría Bueno, eso será porque es el tuyo, cambio Ah, y dice ella No, ya, pero es que ahí arriba debo No sé por qué no nos considera Eh, a Puerto Verde, ahí aquí Ahí al otro lado, cambio No coincide en ningún lado, porque hay mala suerte, cambio Claro, cambio Bueno, pues a veces lo llevo, tomaré O cambio Sí, y después por la noche Estábamos comiendo el perrito Nos encontramos Con el cebolo grande Y con el focus Con el cebolo grande Y con el focus Y el focus también Ay, no pude ir Que no sé qué Gracias por ver el video Gracias por ver el video